Tengo dinero, tengo flow, tengo todo lo que no tienes tú Tengo mujeres, ya no es mamita, nada de roncas, todas jovencitas Cuando me ven entrando a la casa, ellas solitas, abren las patitas Carlos del año, cualquier modelo, ni si me aburro, programa otro vuelo Pisa escenarios, pisa tu hermana, el nuevo pito en primera plana Callate la boca, que es lo que vas a contar Ya no cuento los belleces, no tengo que empezar Ahora vámonos, es que yo vivo de lujo Sueno tan genial porque el burger me produjo Vamos a la calle para ver que va a pasar, si todos piden juegos porque es más popular Que me paso drogado toda la semana, junto con Michelle Andrea y la Marijuana Nadie me controla, nadie me seduce, creo que me va a llenar, ahora si me divo en cruce ¿Quién me da batalla? Nadie que conozca, yo soy electricidad y tú eres una mosca Tengo récord de no perder nunca una batalla Si quieres saber por qué es que nunca tengo falla Tengo amigos que cuando yo quiera te dan piso Nada de esto es escrito, todo lo improviso que es Fumos sonando, dieron la bucina, en la muda la cabina manda a la cocina Es el rumbo de dioses, fumando cargando, yo no fumo solo porque se arreglaron ando Yo no fui a la escuela, no tengo empanada, yo me iba de pinta para comer empanada Año saliendo extraños de la carrera, por eso no acabo billetes de la cartera Yo necesitaba expresar lo que sentía ¿Quién iba a decir que en el trap lo conseguiría? Ahora cargo con mucho billete en efectivo Yo nunca trabajo para mi diario festivo Tengo mis cadenas que me cuelgan hasta el pecho Entiendo yo, debo no hace mucho trecho Quieres renderme de frente pero nunca puedes Quieres una muestra, ponte junto a mis redes Te vas a callar la boca, maldito amor Y que todo lo haces mal porque todos te corriguen Yo pateo a todos los que se pongan enfrente No me importa si es mujer o si es un pulpo verde Ahora me despido, tengo que atender a Andrea Te puse unas letras, paja puto y que lo lea